Muy buenas a todos, este es Raptor Snake, transmitiendo un nuevo capítulo de League of Legends Y en esta ocasión nuevamente estamos con el caballero de la Europa Media, Garencito Pero esta vez nos vamos a un Garen Jungla, en esta ocasión nos vamos a full Garen Jungla ¿Por qué? Porque nos tocó Jungla, ya habían elegido todo y no había nada más que hacer Así que, bueno, 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 nos vamos con todo No, es con todo, no más, a full y tope de Power Ya Ojita y cuidado Ojita y cuidado Bueno, bueno, bueno Si no hablo mucho ahora es porque me estoy comiendo un chocolatito, muy ricolino Un chocolatito, muy ricolino Y el bot estaba muriendo Parece que nunca se han enfrentado a un... a un... a un... ¿Cómo se llama? Un Kog Maw Los Kog Maw son así, peligrosísimos Ok Ahí le avisamos que Kog Maw es peligrosísimo Así que espero le quede claro Bueno, 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 bueno Luego de comerme el rico chocolatito Nos hacemos esta rica junglita nomás compadre A full y tope de Power Vamos ahora por la ranita Ricolino, la ranita La ranita, la ranita, la ranita Ricolino, esta ranita No me quiero gastar el smite El aplastar ¿Por qué? Porque lo voy a dejar para Los crustáceos cascarugos que están acá No Uy Huechito Huechito Ok Ok No Bueno 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 No empezamos mal en todo caso Está empezado bien Powerful Así que Huechito que ya tengo esto Huechito que ya tengo esto No vamos por esto Huechito Cuidado Y huechito con esto Aquí Huech 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 Bueno Matamos a un junglita rival No es malo No es malo Cuidadito con Z Z Es peligrosísimo A mal no poder Así que Mucho cuidado Así que Nos vamos a full Oye Garencito Te lo recomiendo Absolutamente Pedazo de personaje Yo lo recomiendo Siempre Garen Si estás empezando La top lane Te lo recomiendo A mal no poder Porque Es un Es un top lane Sencillito Siento que como jungla También rinde Bastante bien No siento que sea malo Como jungla Ya que puede limpiar Bastante rápido Digamos La junglita Recolina La junglita Recolina La junglita Recolina La junglita Recolina Voy 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 Excelente 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 Ojito ¿Quién viene por ahí? ¿No viene nadie por ahí? Ya Ok Ok, ok Nos vamos por acá Ojito Cuidado con esto Ojito Cuidado con esto Ojito Cuidado con esto Atento 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 Cualquier posible jugada Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno No puedo Hay que presionar la botlane de alguna u otra forma De alguna u otra forma hay que presionar esta botlane Ya Estamos, 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 estamos Entramos, entramos Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Ojito Cuidado 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 Cuidado ¡Excelente! Me tiré el escudo y no tenía que haberme lo tirado Se me olvida que estoy con Gary Ni no con otro personaje Pero bueno, detallitos, detallitos 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 Ojito que necesito No, 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 corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Veamos ¿Qué tenemos aquí? Veamos ¿Qué tenemos aquí? Veamos ¿Qué tenemos aquí? ¡Uff! 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 Hay que presionar, hay que presionar a la seda Hay que presionar, no hay que dejarlo jugar Nosotros no estamos tan rápidos tampoco Nosotros no estamos tan rápidos tampoco Mira, me estoy pensando qué tipo de botas hacerme Estoy que me hago las botas Las con alitas ¡Uy! Estoy que me hago esas botitas Porque son súper rápidas Yo, eh... Quizás No es tan importante estar pegando rápido Si no, más que nada Como somos junglitas Estar llegando rápido Y estar molestando lo más rápido posible Creo que es lo mejor Bueno Volvemos a presionar la botlane Tenemos que presionarla sí o sí No nos queda de otra Ah, ya, 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 ya Se nos escapan, se nos escapan, se nos escapan Bueno 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 Ojito, cuidado 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 Excelente, excelente, excelente Excelente, excelente, excelente Nos vamos para la botlane Rapidísimo Como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Bueno Bueno Ok ¿Listo? Excelente Excelente, excelente, excelente Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido Esa es la idea, compadre Uno, ahora Estamos, 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 estamos Eh Eh Ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ostras, se escapó, se escapó, se escapó, se escapó Se escapó, se escapó, se escapó, se escapó, se escapó, se escapó, se escapó Se escapó Ya Le dejamos eso ahí Nosotros no nos vamos a llevarla A los minions de este compadre No, 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 no lo vamos a hacer Lo vamos a cuidar Lo vamos a cuidar Porque queremos que Diana farme Queremos que Diana farme Ya, llévatelo Llévatelo Con calma Ojito con Diana 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 Buena, 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 buena Veamos si por aquí Veamos si por aquí Podemos hacer algo Veamos si por aquí Podemos hacer algo Veamos si por aquí O tal vez no, tal vez no No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Apoya al Doctor Mundo Apoya al Doctor Mundo Ok 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 Oh, siento cuidado 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 Ay, ay, ay No murió No murió No murió No murió Pero bueno Estamos con esto Botitas ¿Por cuál me voy? Hoy no me compré ni las botas Mira, yo preferiría hacerme estas botas Las botas de rapidez Para poder llegar de un lado a otro de manera muy rápida Preferiría eso Mil veces Pero bueno Pero bueno Hemos muerto dos veces Caí, hemos muerto tres Aún así tenemos superioridad Aún así la tenemos Veamos si marcamos la diferencia Ojito que el botlane hay que seguir presionándolo De puro pesados que somos Hay que seguir presionando la botlane Así es Así es Bueno, 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 bueno Ojito que nos quedamos por acá Ojito que nos quedamos por acá Ojito que nos quedamos por acá O tal vez no tanto O tal vez no Entramos, 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 protegemos Entramos, protegemos, entramos, protegemos Entramos, protegemos ¡No, no, no, no! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Atento! ¡Atento al mapa! ¡Siempre atento al mapa! ¡Siempre! ¡Nunca no atento al mapa! ¡Siempre atento al mapa! ¡Uy! ¡Diana, por dónde te metiste! ¡Diana, por dónde te metiste! ¡Diana, por dónde te metiste! ¿Nos podemos llevar a Z 있다고, no? ¿Nos podemos llevar a Z color, no? Tal vez no, tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no. Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, nos quedamos aquí Tranquilín, tranquilín Ahora, 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 ahora Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Si me lo puedo pescar aquí, lo puedo pescar aquí Listo, 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 listo Excelente, no le tiré la definitiva Pero porque no alcancé nomás No alcancé nomás Pero bueno Ojito, cuidado Un aliado, un aliado Caín se está llevando todo esto Caín se está llevando todo esto Ranita Ranita Dime que eres mía Dime que eres mía Listo Uy, cuidadito acá Vaquio Vaquio nos vamos por las botas Nos vamos por las botas rápidas Solamente para poder llegar de un lugar a otro De manera bien rapidísima Quizás no vamos a estar pegando tanto Quizás no vamos a hacer tan power Pero creo que se necesita Si es que eso vamos a hacer Gar en jungla Lo necesitamos a full y tope de power No nos queda otra, siento yo Ojito que nos tenemos que ir también por el dragoncito Atento For draki For draki Y luego voy a ir por el draki Mandrake el mago 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 Presionamos 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 Eso, eso Que le pegue nomás el drake Que le pegue nomás el drake Murió un enemigo, murió un enemigo Y parece que va a morir Y parece que va a morir acá Van a morir varios, van a morir varios Van a morir varios, van a morir varios Van a morir varios, van a morir varios Van a morir varios También morimos nosotros ¡Loco! ¿Pero qué está pegando ese hijo de su madre? ¿Por qué está recuperando tanto? ¡Hijo de su madre! ¿Por qué está recuperando tanto? ¡Loco! ¿Qué te pasa? ¡Hm! Hay algo muy extraño en Caín ¿Por qué está pegando tanto? Eso es lo que yo no me... Creo que vamos a ir por una cuchilla negra ¡Hm! Me compré esto, pero... ¡Hm! No lo sé Incluso, a ver, ¿qué tenemos por acá? Recuperación, nos vamos por esto Te lo dije, yo sabía que Caín tenía Una recuperación de energía extraña No, 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 no ¿Quién se lo llevó? Se lo llevaron ellos ¡Ay, ay, 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 ay! Que eso nos está complicando esto Ahora sí vamos ganando Ahora sí vamos ganando, pero... Se nos complica un poco Se nos complica un poco Se nos complica un poco Ojito con esa Caína Hay que comprar un... Un... Buy anti-heal Bros Ok ¿Podemos presionar acá? Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Si podemos, si podemos, si podemos Si podemos, si podemos Si podemos, si podemos Si podemos Y a este también, a este también A este también, a este también Este también Ojito cuidado con ese gain Ojito cuidado con ese gain que no tenemos ningún antijial Y se nos puede complicar Se nos puede complicar, se nos puede complicar Matamos a los minions, tenemos que matar a los minions Si o si, los tenemos que matar No nos queda de otra Agárrense de las manos Tenemos que aniquilar Las esferas del dragón Ok, bajamos esto Dime que bajamos esto Dime que bajamos esto Tiene un aguante Lo que no está escrito Tiene un aguante que no está escrito Vamos, bájalo Eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Bájate este loquillo Bájate, no me vengas con eso Diana No te hagan la coqueta aquí Hmm Atención, atención Mira, 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 mira Lo que yo voy a hacer Presionar aquí arriba Tengo que ir a presionar arriba Rapidísimo Es la única manera de generar esa distracción Es la única manera de generar esa distracción Y rápido porque no está Excelente, listo Vamos Lo sé, lo sé, lo sé Que están en esa Pero... Vamos Vamos rápido, vamos rápido con esto Vamos rápido con esto Vamos rápido, Full of the power Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito, ojito Vamos por allá Vamos por allá Eliminamos esto Ok Soltamos esto Vamos por la torre Presionamos Generamos la presión La distracción Absolutamente Vamos heraldo, vamos heraldo Listo Vamos por acá Seguimos generando presión Ya no, ya no tanto Ya no tanto Ya no tanto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ojito que yo me iría por caer Ah Nanana Bien, bien, bien Pero está entrando Entra, 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 entra Entra, 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 entra Entra, 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 entra Rápido, rápido, rápido Ándate, ándate, ándate Eso Excelente, excelente, excelente 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 Incluso Vamos para abajo Botamos la torre de abajo Tengo que seguir generando esta presión Necesitamos seguir molestando Eso le pegó dura a la Irelia Le tiene que haber pegado dura a la Irelia Vamos nosotros nomás presionamos aquí Presionamos acá Tenemos esto, tenemos esto, tenemos Aquí tenemos la presión, listo Botamos la torre Si lo hacemos, lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos Espero, espero Listo, estamos, excelente Ya está, siguiente Minions, Minions, Minions Minions, estamos Erradicalos, erradicalos a todos Erradicalos a todos, erradicalos a todos Erradicalos a todos, listo Siguiente Aquí nos están preocupando las torres, así que Vamos a full torre nomás No se están preocupando absolutamente nada de las torres Nuestros enemigos Se están preocupando solamente matar Es un error de ellos Al fin y al cabo League of Legends Es un juego de destruir torres Así de simple Que no se te olvide nunca el objetivo de eso ¿De qué se trata League of Legends? De votar torres Yo sé que está muriendo nuestro aliado Pero vamos a votar torres Listo Ahora entramos 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 Vamos con todo Vamos con todo Excelente 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 Me la quería llevar yo De puro ladrón nomás que soy Ok Adiós 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 con Caín Adiós con Caín Adiós con Caín Ojito Nos vamos al Dragoncito Nos vamos al Dragoncito Nos vamos al Dragoncito Nos vamos al Dragoncito Y Caín se va a demorar Te digo al tiro que Caín se va a demorar 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 No se lo llevo 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 Ahí morimos No había de otra No había de otra, te hago el tiro Que no había de otra No había de otra y hay que seguir presionando aquí Por favor, por favor No, 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 no No, creo que ese Drake está perdido Creo que eso está perdido Me da la sensación de que no se puede salvar ahí Creo que ese Drake... Oh sí, ¿podemos salvar el dragón? Por favor, di que sí Buena, buena, buena No, 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 no te pilló la Irelia, te pilló la Irelia No, no hay nada que hacer Eso está verdísimo No importa, 34, 25 Un drone Don't worry, lo hago así Don't worry Don't worry We can win No, estamos bien Ahí no No se los podemos ganar Relax, relax Si estamos, estamos De hecho vamos Mira, cuánta cantidad de muerte Mucha más Ya perdimos un dragón Pero ya filo Ya está Para la otra Para la otra Ojito que entramos Ojito que entramos Que ahora si generamos la presión Ahora si estamos powerful Ahora si estamos peligrosísimos Ahora si estamos pegando Lo que no está escrito Ahora si estamos pegando Lo que no está escrito Ojito No puedo entrar solo No puedo entrar solo ahí No puedo entrar solo No puedo entrar solo Ah, que es pesado Adiós con eso Que es pesado Que es pesado Bueno, 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 bueno 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 Bueno, 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 bueno Ya Vamos para el medio Y vamos a presionar arriba, arribita No sé si entrará ahí, te digo el tiro que no sé si entrará ahí Ahí está Entramos, 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 entramos Entramos, 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 entramos Entramos, entramos, entramos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Excelente, excelente, excelente No, 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 no No, 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 no No podemos entrar No podemos entrar, no podemos entrar Loco, ¿cómo entres el loco? ¿Cómo entres el loco? Pero no entres, no entres No entres, no entres, no entres, no entres No entres, listo Listo, listo Relax, de chilling, de chilling Listo, listo, listo Listo, listo, listo Ya está ¡Ojito con Caín! ¿Qué está haciendo? Oye, oye Y no estoy muy armado contra Caín Te digo al tiro que no estoy muy armado contra Caín No puedo ir a enfrentarme a Caín No No puedo, no puedo, no puedo Pero voy a hacer esto Pero voy a hacer esto Me voy a cuidar acá Vamos por esto aquí Y voy por cuchilla negra Afuera y todo el power con cuchilla negra Ojito, cuidado, ojito, cuidado, ojito, cuidado Eh... Ya, tengo eso ahí Ojito con ese Ya, ya revivió esta mina Loco Pero ¿por qué están reviviendo tan rápido? Bueno, 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 bueno Ya, esa torre está perdida, no hay mucho que hacer Pero si me puedo llevar Esto No estaría mal Ya Mira, mira, mira A Irelia No sé por qué me diga que la puedo encontrar por acá No, creo que no Bueno, no importa No importa, no importa Vamos Vamos Tenemos que volvernos Tenemos que volvernos Sigue, sigue, sigue Continúa Rápido, 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 rápido Salva a tus compañeros No, está muerto No, está muerto No, 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 no No te metas No te metas No te metas Bain, no te metas No, no, no No te metas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero, pero No se muere Ese 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 no se muere Por favor, bien, 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 bien Excelente Ya Ahí le avisamos a nuestros compañeros que sean más relax A la hora de jugar No se dediquen, acuérdense que League of Legends Es un juego de destruir torres No se ofusquen cuando No se pongan, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra? Ofuscar, bueno, hay unos tipos No se ofuscan al fin y al cabo Con querer matar, llevarse baja, baja, baja Todo el rato Así que mira, 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 mira Lo que estoy diciendo, ay señor, señor Nos tiramos la Q para llegar más rápido La única manera Mira, a esto voy, a esto voy Mira, mira cómo va el porfiado Mira, mira, me comaba, mira Ya está bien, está bien, está bien Pero, loco, pero loco Pero loco, esto me lo yo, esto me lo yo Esto me lo yo, esto me lo yo Esto me lo yo, esto me lo yo Tírala de todo nomás, tírala de todo nomás Tírala de todo nomás Paradón murió, excelente Excelente, excelente Eso es, eso es Vamos Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Estamos listos, estamos listos, estamos listos Estamos listos, estamos listos Estamos listos no creo que aquí hay algo no y porque me vieron llegar amigo mira 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 viste había algo había algo ahí ya vamos a lo siguiente nos vamos por la juglita siempre hice por la jungla si la jugla es para eso para llevársela así que vamos llevándonos rapidísimo este compadre esto y presionamos aquí abajo tenemos que presionar esta línea no se vayan al team fight no sólo deberíamos estar allá pero es que porque se van se van de nuevo a pelear don't fight bros don't fight bros nada son muy porfiados puede que perdamos si tienen ese tipo de comportamiento puede que perdamos dedíquense a presionar acá loco ya desde el medio entonces nos queda de otro no, no, no no, 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 no ay, ay, ay bueno, bueno, bueno no sé si puedo defender eso no sé si puedo defender eso vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Tírame esto, compadre! ¡Eso! ¡Eso! Ok. Porfía, 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 porfía. Ok. 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 ¡Loco, loco! No la puedo matar. No la puedo matar. Really, no la puedo matar esa. ¿Por qué no la puedo matar? ¿Qué es lo que tiene? ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Aquí son unos porfiados. Ya. ¿Sabéis qué nos podría servir? Contra Irelia. Es que ya tenemos la articulación. ¿Papá, qué queremos más con Irelia? Necesito ir por la antermadura. Fulito de power. No nos queda de otra. ¿Cómo vamos nosotros? A ver. 9 asesinato. Doctor Mundo. Es que Doctor Mundo. De verdad. Está dejando la escoba Doctor Mundo de aire. Bueno, 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 bueno. Mira, mira, mira. Y ahora se fueron por el Nacho. ¿Pero por qué se van por el...? Eran tres nomás. Son tres locos. Esta gente va a terminar perdiendo la partida lo más probable. Porque estos tipos... Buenas. Se lo llevaron. No sé ni cómo se lo llevaron. Pero se lo llevaron. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Es lo que importa. Ok. Ok. Vamos a tener que entrar. Vamos a tener que entrar. Vamos a tener que entrar. Tenemos que separar la diferencia. No. No, 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 no. Ya está. Don't fight. Don't fight. Mira la otra, mira la otra, mira la otra, mira la otra. Mira esta, mira esta, mira esta, mira esta, mira esta, mira esta... No puedo, no puedo, no puedo. No le bajo nada. Bros, ¿por qué fue... Why, fight? ¡Ay, señor, loco! Use the brain, bros. Please. Yo ya me estoy enojando. De verdad, a Irelia no le puedo bajar nada Qué raro, loco, ¿por qué no le puedo bajar nada? Tiene todo eso... Ya, tenemos que Dejar la entarmadura ¿Qué más tenemos aquí? Anticuración Es que ya tengo anticuración, ¿qué más anticuración? Mira, mira, mira Mira, 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 mira Ay, señor Loco Yo creo que esto está perdido porque no va a ser Mucho, mira este, 7-11 Y este se va todo el rato para adelante Este torpe Mira el torpe, mira el torpe, mira el torpe Mira el torpe Ah, que soporfiado, loco Si no le estamos bajando nada, entiendan Mira este Mira, este es un azopado, loco Es un azopado Es un azopado Mundo You are idiots No, 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 no Adiós, adiós, adiós No, 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 si no se puede, no se puede, no se puede No, si no se puede, no se puede No, 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 no Ya está, no se puede, yo voy a tirar sorrendo porque de verdad Ya, no, solo nos porfiado, loco Sorrenda Y no alcancé a tirarle la ulti, loco ¿Por qué se demoró tanto en tirar la ulti? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Algo en contra de tanque? Oye, 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 oye Esto no estaría nada de mal Baile de la muerte Ojito que un baile de la muerte no nos vendría a nadie mal ¿Y esto? Si recibo un escudo Ojito, ojito Ojito con esto Ojito con esto Calibrador de Sterak ¿Y si nos vamos por el calibrador de Sterak? Loco, loco Íbamos re bien Íbamos re bien Y ahora se nos está yendo el tiro por la culata Pero es porque se están yendo a puras peleas innecesarias ¡Ah, qué porfiada la gente! No, queremos estar yendo con el dragón Si ya aquí ¿Qué más vais a hacer? ¿Qué más vais a hacer? Si ya se lo llevaron ahí Está perdidísimo ¡No, no, 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 no! ¡No peleen! ¡No, no, no! Porfiados El Doctor Mundo es un idiota De verdad, es un idiota Ahora no puedo ¡Listo! Ahí tenemos la ventaja Ya tenemos la ventaja Ahí Tenemos una ventaja Tenemos una ventaja Relax Relax de Chile Relax de Chile Relax de Chile Todo el rato Relax de Chile Relax de Chile Relax de Chile Relax de Chile Ah, está caín No, 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 no Está caín, está caín, está caín Está caín No, pero ¿qué está haciendo esa? Qué idiota 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 Ok 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 ¡Un stross! Le tiré de todo, loco De todo No me la puedo contra caín No me la puedo contra caín Sorry, sorry Pero no puedo No puedo, no puedo, no puedo O tal vez sí O tal vez sí Uff, uff, uff This is the matter Bros This is the matter Fight smart Eso es Esa es la manera Esa es la manera Bros Ay que rabia me dan Ya, Diana And Lux You stay Alone in front Atención, atención Eso le voy a poner, eso le voy a poner Ojito, cuidado, ojito, cuidado Primero hay que sacar una ventaja Pillar alguno que esté desprotegido Que esté padeando por ahí Y luego ya está Casarlo y de ahí Vamos con todo nomás Que chay no que chay Pero ojito con esta loquilla Ojito que están todos acá Ojito que están todos acá No te volvemos Adiós Bueno, 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 bueno Ojito que sean por la diana Ojito que sean por la diana Deben ir a buscar la presión Deben ir a buscar la presión O algo Ya No, 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 no La diana estuvo casada La diana está casada La diana está casada No, la casaron La casaron La casaron Ojito, tenemos que entrar Ojito, tenemos que entrar Nadie entra, nadie entra Nadie entra, nadie entra Ya está perdido Si se vienen con todo Estamos perdidos Este doctor mundo de verdad Mira cuánto lleva loco Ok Ah, que me dan rabia estos compadres De verdad se van Mira, mira, mira Otra vez el mundo Oh, este idiota O sea, es que ya Estoy perdiendo la paciencia Mundo, what the fuck Mira, 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 mira Se van a entrar por ahí Loco ¿Entienden eso? Van a entrar ahí Todo el rato Mira, mira, mira Mira, mira, mira La tenemos, la tenemos La tenemos A esa la podemos liquidar A esa la podemos liquidar A esa la podemos liquidar Listo, 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 listo Así se hace Así se hace A esa la podemos liquidar Y a este también A este también Aquí ya no sé Aquí ya no sé Aquí ya no sé No, 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 no Loco, lo que nos está bajando La vida esto es loco Lo que nos está bajando La vida esto es loco El Caín El Caín está bajando la vida Como si no hubiera un mañana Loco Ya está perdido esto Perdí su mano poder Pero es que el doctor mundo No usa el cerebro No usa la cabeza, loco Se va para adelante 8-14 Ay, hijo de su madre 8-14, loco Y yo 9-10 No maté a la Irelia ¿Alguien la mató? Pero bueno Mira, 14, 11, 12, 13 Bueno, 9-10 Mal me han matado varias veces Pero es por intentar Salvalos también También me pasan un pajarón Por intentar meterme ahí A salvar Mira, mira, mira Mira eso Mira eso, loco Ay, qué idiota Loco Oye, lo que pegué Esa es la mariposa Doctor mundo es un idiota Loco Es un idiota 3, 2, 1 Vamos que de aquí salimos Vamos que de aquí salimos Y tenemos que dar vuelta esto De alguna u otra forma No No, 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 no No, 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 no Ok, ok Se viene Irelia 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 No No, 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 no Mira, mira, mira el saco hueso Como se va para adelante No piensa Este no piensa Solo para adelante Solo para adelante No piensa lo piensa loco Mira que idiota es Que idiota es Que idiota es Que idiota es Mundo Que idiota es Qué idiota es Mundo, qué idiota es Ya está loquilla, ya recupero Ok Ok No No No, 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 no No, 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 no No podemos hacer nada Doctor Mundo, un idiota Como lo odio Bueno, nada más que hacer Todo el rato para el frente, todo el rato para el frente Loco, relájate Bueno No se puede hacer nada No, adiós, adiós a todos, chao, chao Qué asco, loco de partida Bueno, el tiro por la culata esta vez Intentamos ayudar, pero lamentablemente nos moríamos igual Por intentar salvarle la vida Si la gente se va a morir, que se muera sola Creo que ese es el consejo No puedo decir nada más Ah, en fin Bueno Voy a estar trayendo distintas partidas de League of Legends Entre distintos campeones Así que nos vemos próximamente Ay, ay, ay No pudimos hacer nada Y teníamos la ventaja Ojo que teníamos la ventaja al principio Teníamos la ventaja full de esto La ventaja la teníamos Y se perdió absolutamente todo A ver cómo termina 8.15 Ah, su madre Bueno, en fin Lo dejo hasta aquí Y no me voy a seguir enojando Adiós Y no me voy a seguir enojando